Está listo para escuchar Un testimonio muy fuerte Miren Hemos logrado que venga Alguien que no tenía previsto predicar aquí Pero que vino a la cruzada Es un evangelista que está Bajo La paternidad Del apóstol Alamo José Luis Alamo Y este Es evangelista Pero su testimonio es particular Él escribió un libro Que lo tengo acá No hay para vender Pero le pedí que me consiga para la semana que viene Él es el evangelista Ricardo Ibáñez Y escribió este libro que se llama De Brujo a Hijo de Dios No sólo que el Señor los sacó de la brujería Sino que desde ese día se dedica a evangelizar De todos los zumbandas que los rodeaban Los atoró uno por uno Eran doce De esos diez se convirtieron Y perseveran en el Señor Y esos diez están sirviendo al Señor Totalmente transformados Eso es ¿Sabe una cosa? Cuando el hombre fuerte guarda su palacio Seguro está todo lo que posee Hablando del diablo y de sus demonios Hasta que viene uno más fuerte que él Y le vence Y le quita todas las armas en las que confiaba Y reparte el botín ¡Aleluya! Bueno, este hombre estaba en el palacio Que no tenía que estar Y ahora él está ayudando a repartir el botín Porque el Señor lo sacó Y lo rescató de ese pozo de oscuridad Si alguien tiene para decir Que la Biblia dice Que nos sacó de las tinieblas Para ponerlos en la luz admirable Él sí supo lo que era Están en tinieblas Así que invito al evangelista Ricardo Ibañez Que venga Y lo recibimos Con un fuerte aplauso Te bendigo Si no aplaudir aplauda fuerte Porque es para Jesucristo Vamos Solo él es digno de recibir gloria Solo él es digno de recibir adoración Solo él se merece gloria Solo él se merece la exaltación Te adoramos papá Te exaltamos Hoy declaramos papá Por la palabra Que los cielos de los cielos de los cielos Están abiertos sobre el territorio Hoy declaramos papá Que la palabra impartida Sana, libera, restaura Y nos direcciona Caminar en el propósito eterno Hoy declaramos por la palabra papá En el nombre de Jesús Que todo letargo Todo estupor Todo bloqueo mental Es arrancado de la mente Y que la palabra impartida Irrumpe sobre los corazones Para manifestar Lo que tú hablaste en el cielo Se ha hecho aquí en la tierra papá Todo demonio se sujeta por la palabra Todo demonio se sujeta por la palabra Habla nuestra vida papá Conforme a lo que Jesús Tú sabes de que tenemos necesidad Gracias te damos papá Por este día Y lo que tú hablaste en el cielo Se ha hecho aquí en la tierra papá En el nombre de Jesús Amén, amén y amén Gracias papá Muy buenas noches ¿Cómo están? ¿Bendecidos y en victoria? ¿Seguro? Mire que mentir no es de Dios No se meta el merengue Gracias a papá Por permitirme estar aquí Gracias a Guille Que ahí estuvimos hablando el otro día Y hizo posible poder estar aquí Gracias a los apóstoles de la casa Por abrirme No tan solo la puerta De su casa De su iglesia Sino también De la ciudad ¿Sí? Cuando un hombre de Dios Te invita a su iglesia No tan solo te abre la puerta De su iglesia Sino del territorio Porque son los hombres Y las mujeres de Dios Asignado Sobre el territorio Amén Yo quiero compartir una palabra Allí en el libro De Deuteronomio 18, 9 Dice la palabra de Dios Cuando hayas entrado a la tierra Que Jehová tu Dios te da No aprenderás a ser Según las abominaciones De aquellas naciones No se ha dado en ti Quien haga pasar a su hijo A su hija por el fuego Ni quien practique Adivinación Adivinación Ni hechicero Ni exorcista Ni mago Ni encantador Ni quien pregunte A los muertos Ni espiritista Ni quien consulta A los muertos Porque cualquiera Que hace esta cosa Es abominación Delante De Jehová Y por esta abominación De Jehová tu Dios Los echará Delante de ti ¿Sabe lo que más me llama La atención de esta palabra? Es que Dios le estaba hablando A su pueblo Dios le estaba hablando A sus hijos Cuando ellos entren a la tierra No tengan la misma cultura La misma costumbre Que había Sobre el territorio Si le dijo Que no practicaran Adivinación Ni curandería Ni hechicería Ni quien consulta A los muertos Ni quien haga pasar A su hijo A su hija por el fuego Cuando usted lleva Cuando usted lleva a sus hijos A curar el empacho A curar el ojo Que le pongan la cintita Usted hace pasar A sus hijos Por el fuego Usted pacta A sus hijos Usted maldice A sus hijos Hoy yo Quiero contarte Así como decía El apóstol Lo que Dios hizo En mi vida Hay algo que Que Jesús le dijo Al endemoniado Gadareno Va y cuenta Los tuyos Cuán grandes cosas El Señor ha hecho contigo Cuanto recibieron Un milagro en su vida Le ha contado A los suyos Cuán grandes cosas El Señor ha hecho Con usted Tiene que ir Y contar Cuán grandes cosas El papá ha hecho Con su vida Yo cuando nací Mi mamá No me pudo criar Me dio a mi abuela Para que me criara Mi abuela Yo soy nacido En Centenario Allí en Neuquén Provincia de Neuquén Mi abuela Era una mujer Criada en el campo Como quien dice Criada la antigua Si a la abuela Le decía Viejo, vieja Como nos dicen Nuestros hijos hoy La abuela te boxeaba Y era buena Para boxear Un día peleando Con mi hermana Estaba peleando Con mi hermana Se metió Mi abuela Le faltó el respeto Y ahí Centenario En Neuquén Es conocida Como tierra De la manzana En Alto Valle De Rionero En Neuquén Me agarró Con un palo De manzano Que tenía mano Me dio una paliza Mormosa Me dejó tirado En el piso Me desmayó A palo Literalmente Cuando me levanté Volvimos a discutir Me dijo Ahí tenés la puerta Andate Y le dije Me voy a ir Pero cuando yo sea grande Voy a venir Y te voy a pegar Un tiro a vos Y a mamá A vos por la vida Que me diste Y a mamá Por no haberme criado Me echó Me echó a la calle Con 11 años Dormía en la calle Comía lo que encontraba En la calle En la basura Con 11 años Andaba con un cuchillo Tramontina En la cintura Porque en la calle Si no te parás de mano No te defendés Te quieren violar Manosear Pegar Robar Yo muchas veces Escucho jóvenes Que se pelean Con mamá y papá Dicen Me voy a ir de la casa Me voy a vivir la calle Ustedes no tienen idea Lo que es la calle Es una jungla Es la ley del más fuerte Hay mis amigos De un chico de la calle Me fui a vivir Al barrio Villa Obrera Que está antes Centenario Y Cinco Saltos Su hermana Era un narcotraficante Y me dijo Nene Huaca No vas a vivir de arriba Dice Vas a tener que trabajar Para mí Empecé a vender drogas Trabajé para él De mula Empecé a vender drogas Para él Me encerraron En un reformatorio Que estaba frente A un cementerio En Centenario Pero como en ese lugar No había un policía Me escapaba La policía Donde me enganchaba Nosotros le decíamos La luz mala Era el móvil 124 El taxi Nos levantaba Nos llevaba la barba Nos daba paliza Mormosa Porque ya Como mi familia No se hacía cargo de mí Yo era menor de edad Yo sabía que la policía No me podía encerrar Pero si me daban palizas Tremendas Me dejaban tirados Y como yo veía Que a mi amigo Le funcionaba Le dije Loco yo no quiero ser Mámbula tuya Yo quiero tener mi negocio Y como era muy amigo de él Me dijo Está bien Junior Vas a empezar a vender Empecé a vender drogas Por mi cuenta Tenía chicos Con 12 años Que trabajaban para mí Se usaba armas Con 12 años Usaba un 38 Recorríamos los barrios Peleábamos por los lugares Para vender droga A causa de la droga Caía en la perversión sexual En la prostitución Cambiaba droga Por sexo Habían chicas Que trabajaban Para nosotros En la prostitución Marcábamos casa Entrábamos Robábamos Un día Pasé un barrio Que se llama Vista Hermosa Fui a llevar drogas A ese lugar Y cuando paso Por afuera De la casa De un tío mío Escucho Yo digo Este loco Está de joda Así que me metí Para adentro Habían locos Danzando Con ropas de raso Fumando Tomando whisky Mi tío me dice Tenés que irte No podés quedarte acá No Le digo Yo no me quiero ir Y de adentro Se escuchó uno Que le dijo Eh paisiño Dejalo al Filio Que pase Era una sesión Quimandista Mi tío tenía un templo Quimandista Y Quimandista Y de adentro Se escuchó uno Y me dijo Filio Quiero que pactes Tu vida conmigo Yo soy sauda salma La muerte Y le digo Y vos que me das Lo que quieras Le dije Quiero riqueza Poder Mujeres Y eso que hacen ustedes Quiero hacerlo Y quiero ser el más grande Hice un pacto de sangre Con y yo Sauda salma La muerte Y era tanto La mugre Que yo tenía En mi corazón Que Satanás Se apoderó Terriblemente De mi vida Dejé la droga La calle La delincuencia Me fui a vivir Una pieza Que tenían Atrás del templo Pasé a hacer paleros Iba a los cementerios Abría tumba Profanaba tumba Sacaba pelos Huesos Metíamos animales Dentro de las tumbas Depende de los trabajos Espirituales que había que hacer Yo dormía en las tumbas Para energizar mi vida Con homoluc Guardián del cementerio Comí carne de muerto Para pactar mi vida Con el yupantera Me bañaba con sangre De gallina Sangre de chivo Así Dejé todo Mi sueño Era ser pai Tener mi templo Para trabajar Entre comillas No es que es un trabajo Dedicarme 100% A la brujería Pasé a hacer cambón Estaba Tocaba los batuques Estaba a cargo De las limpiezas Del templo De las imágenes ¿Alguna vez fue A la iglesia católica? Levante su mano Si todavía no va a morar No tenga miedo ¿Vio todas las imágenes Que usted ve Dentro de la iglesia católica? Aquellos más santos Que no fueron Los que están al lado Le van a contar Todas las imágenes Que usted ve Dentro de la iglesia católica En el templo humano Usted las encuentra Porque en el tiempo De la esclavitud Cuando vino el virreinato En el río de la plata Cuando sus amos Se encontraban Sus esclavos Adorando otra religión Que no fuera la de ellos Los mataban Así que ¿Qué hicieron? Escondieron su religión Detrás de la iglesia católica Sagrado corazón De Jesús Oyalá Esteramal Ymaimanyá San Jorge Ogún San Espedito Todos Santa Rita Santa Bárbara San León San Come Todos los han habido Y por haber Usted lo encuentra Dentro de un templo Umbanda Por eso cuando usted Tiene imágenes Tampita Cosas así Usted abre portales A los demonios Que maldicen su casa Su vida A la familia Después la gente dice Se ve en sombra Se mueble en los muebles Porque hay portales Abiertos de maldición Cuando tenía Dos meses De haber metido En la brujería Viajamos a la ciudad De Fernández Oro A una fiesta De Pompangira Pompangira representa Yesabel Se conoce como María Padilla Pompangira Es madre de las prostitutas ¿Sí? Se hizo una sesión A fiesta de Pompangira Yo tenía 13 años Se contratan prostitutas Se hacen orgías Tres, cuatro días Cachaza Whisky Champán Alcohol Todo Fiesta Todo perversión Pompangira Trabaja en todo Lo que es perversión sexual Lujuria Lascivia Sensualidad Encantamiento Pornografía Masturbación Homosexualidad Lesbianismo Abuso Insectos Cedofilia Pedofilia Todo lo que está ligado A lo sexual A lo perverso Trabaja Pompangira Los demonios Sucubo Incubo ¿Saben lo que es eso? Sí Son demonios Que el hombre La mujer Están soñando Que están con el príncipe azul Haciendo el amor Somete Los usa Según los trabajos Que tenga que hacer Uno de sus maridos Yutran Carrúa Que significa Traba camino Trae miseria Escasez Pobreza Ruina Endeudamiento Cuando usted va Y paga Usted ata Su economía ¿Usted sabe Cuáles son Los principios De la economía En Dios? Hola ¿Me escucha? ¿Cuáles son? Ofrenda Diemos Primicia Pero hay hijos De Dios Que aún cumpliendo Los principios La plata Se le va Como agua Entre los dedos O sacan El préstamo Del préstamo Del préstamo Para pagar El préstamo Tan más endeudado Que la gente Que no tiene a Dios ¿Por qué? Porque Satanás Todavía tiene derechos Sobre tu economía Porque si vos O tu familia Fueron al burujo A un curandero Y si vos no renunciás Y no le quitás El derecho Que vos le diste a Satanás Él tiene derecho A golpear tu economía Se trabaja con ese demonio Que es Trancarrúa Cuando hay que hacer Trabajos En lo que es Política Empresarial Se trabaja Con Pompagira Se trabaja Los hijos O si no Se trabaja El matrimonio Lo más fuerte Se trabaja El matrimonio Al hombre Con impotencia sexual Picazón Ardor En sus genitales A la mujer Con hemorragias Frigidez Picazón Ardor En sus genitales Para que no puedan Tener intimidad La Biblia dice Que no es bueno Que el hombre Y la mujer Estén separados Por mucho tiempo A menos que sea Por mutuo acuerdo Por ayuno Para no ser tentado Por Satanás Y está hablando De la intimidad sexual Esto es para los casados Porque si sos soltero Y estás teniendo Relaciones sexuales La Biblia En Apocalipsis Dice Que los fornicarios Entran al reino En los cielos Así que estás al horno Alineá Tu sexualidad A Dios ¿Sí? Y Satanás Sabe eso Con Pompagira Trabaja En la mujer Con frigidez Hemorragia Dolor En la parte baja De su vientre En el hombre Con impotencia sexual Para que no tengan intimidad Después aparece la doña Juana Espero que no sea ninguna Juana acá Y le dice Y le dice Tu esposa ya no te quiere Ya no le gustas Tiene otro Y a la mujer le dice Don Juan Le dice Tu esposo ya no te quiere No le gustas Tiene otro Cae en adulterio El matrimonio Se separa el matrimonio Separación de bienes Se termina la empresa Lo político La competencia El ministerio La iglesia Así trabaja Pompagira Con la brujería Con la perversión sexual Viajábamos por todo El Alto Valle De Río Negro Y Neuquén Inaugurando templo Y yo estaba a cargo De los cementerios De profanar las tumbas Enterrar a los animales Se entierran animales ¿Sí? Y con nombre Del lugar Empresa Persona Matrimonio Según el trabajo Y a medida que el animal Se seca Se muere Se muere la persona La economía La salud Los hijos Depende del trabajo que sea En el cementerio Hay un demonio Que se llama Yupantera Que ese demonio Caza las almas De las personas En pena en el cementerio No los espíritus Famosos espíritus Que andan en pena Sino las almas ¿Cómo sale una persona Cuando va al cementerio? No la que lleva en el cajón Sino la que acompaña Nunca ha visto una persona Salir del cementerio ¿Cómo sale? No los que están Dentro del cajón Esos zombies No, sino los que van Acompañando Triste Deprimido Amargado ¿Por qué? Porque ese demonio Cuando una persona Entra Porque la Biblia dice Que no debemos llorar Con aquellos que no tienen Esperanza Y cuando una persona Va al cementerio Esos demonios Cazan el alma Por eso La Biblia dice Que el muerto Un día Había una persona Me dijo Ricardo ¿Sabes que Dios Me entregó una palabra Zarpada? Le digo Gloria a Dios ¿Y por medio de quién Te habló? De mi tatara tatarabuelo Que falleció antes de Cristo Y me trajo una palabra Por la Biblia Pero es antibíblico Hay gente Yo estoy hablando De hijos de Dios Que van a los cementerios Y te lo digo Con todo el amor Del mundo Y el respeto Si te enojas Después de agarrarte La conguilla Que fue el que me invitó Que venga Hay gente Que va a los cementerios Y le prende vela A los seres queridos Que ya no están Hay gente Que se pone a hablar Con los muertos Hay gente Que en la casa Para el cumpleaños O la fecha que falleció Le prende vela Y hace altares Usted tiene que entender Que el altar Establece gobierno Y el gobierno Establece cultura Cuando usted Prende una vela Usted se pone a hablar Con los muertos Usted está haciendo espiritismo Usted está haciendo lo mismo O peor Que un brujo Hay gente Tengo unos cinco ministerios Juntos diablo El diablo no respeta El diablo no respeta El diablo respeta El diablo respeta Y me la pasé Y me la pasé Y me la pasé toda mi vida Cultura satánica La que hoy es mi esposa Paula Cuando yo la conocí a ella Ella era mamá soltera Tenía Nico y Yulis Que son mis hijos del corazón Ella vivía a dos cuadras Hay un boliche muy conocido Ahora no está más Mataron una persona ahí adentro Y la enterraron dentro del boliche Por eso le cerraron Las Palmas Tan Neuquén Es muy conocido Y Paula vivía a dos cuadras De ahí Un día fui a comprar un kiosco Iba con Yulis Que es mi hija del corazón Ella era chiquita La llevaba en brazos Tenía un año Y al lado había un cartel Que decía Se necesita ayudante de camionero Así que pasé Y le digo Vengo por Era una empresa petrolera Y en el sur Los petroleros ganan muy bien Le digo Vengo por el anuncio Me dice ¿Sabés manejar camión? ¿Tenés carné? No ¿Sabés de guinchero? No Y me dice ¿Por qué venís flaco? Le digo Porque me gustaría trabajar En una empresa de petrolera Me dice ¿Sabés se lo armaste? Sí Le digo Soy bueno Dice Bueno Yo te voy a contratar Para que me acompañes Dice Él tenía un camión Un Paiter 5000 Que tenía una pluma Que movían los equipos petroleros Dice Y a medida que pasan los días Te voy a enseñar el oficio Para que vayas conmigo Bueno Me dice ¿Dónde vivís? ¿En Centenario? Me dice No Yo necesito que vivas acá en Neuquén Dice Para que Cuando a mí me llaman Yo tengo que salir No puedo esperarte Le digo Mira no hay problema Le digo Mi novia vive a dos cuadras Le digo A ella me quedo Le digo Hasta que cobre el primer sueldo Me alquilo algo Y me quedo en Neuquén Buenísimo Así que fue Elige Paula Conseguí trabajo En una empresa petrolera Le digo acá A dos cuadras Me dice Que bueno El problema es que necesito Quedarme unos días en tu casa Le digo Hasta que Hasta que cobre el primer sueldo Y me puedo alquilar algo Sí Me dijo Quédate el tiempo que quieras Llevamos 27 años juntos No me fui nunca Más de su casa Yo jamás le conté a mi esposa Lo que yo hacía Cuando yo tenía que hacer trabajos O me llamaban de los templos Le decía a mi esposa Que iba a Centenario A ver los familiares Y eso iba Hacía los trabajos Me volví Un día me enganché Con el cable del malacate La rodilla Me rompí ligamento cruzado Menisco La empresa que yo estaba trabajando Era una empresa trucha No tenía RT No tenía nada Le metí un abogado Por haber metido un abogado Me dejaron de pagar Ya no teníamos para alquilar Un primo mío En Centenario Me dice Junior Yo tengo una pieza Hace falta hacerle contrapiso Y el baño Dice Si querés te la presto Para que te vengas a vivir ahí Así que le dije Paula ¿Te querías vivir conmigo a Centenario? Sí Me dijo Vamos Siempre me siguió mi locura Nos fuimos a vivir Dice Antes de hacer el contrapiso Fuimos con mi tío Hicimos un valero Noé se vio que juegan los chicos así El valero Usted va al cementerio Agarra un cráneo Una parte del brazo Una parte de la pierna Y se deja una seguranza Sobre la casa ¿Alguna vez vio como la abuela Mataba a la gallina? No Vio que la agarra tipo ventilador Bueno El yú la agarra así Le estira el cogote Lo muerde Para que se desangre Y a medida que el animal Va salpicando la sangre Se va haciendo el pacto Hicimos el baño Descarga Ruda laurel Lavanda vinagre Para vivir felices Prosperados y bendecidos Como me dijo usted Que estaba al principio Hicimos el contrapiso Y nos fuimos a vivir ahí con Paula Y yo ya no le podía mentir más Porque yo tenía que inaugurar Un templo Y empezar a trabajar por mi cuenta Todas las imágenes Ve las guías Las facas Los tridentes Todo lo que usaba Para la brujería Me lo tenía que traer Así que le dije Mira Paula Le digo yo estoy en una religión Le digo me gustaría que me acompañes ¿Qué religión es? Me dice Es la unbanda La niña blanca Nosotros ayudamos a la gente Hacemos bien Nunca le conté la quimbanda Le digo quiero que me acompañes Bueno Me dijo vamos El jueves yo fui Preparé todo el templo Hice la estrella guía Puse los troncos Con la pemba Marqué Cada punto De cada demonio Que iba a bajar a la sesión Con el bracero Pasé mirra Sangre de dragón Inciencio sobre el lugar Todo Empezó la sesión Me fui a buscar a Paula Cuando vamos llegando Con Paula Me meto al templo Y el pai me dice Eh paisiño Sacá esa filia de acá Le digo pai Ella mi mujer Le digo si ella se va Yo me voy Me dice ella tiene un don de Dios Yo no puedo trabajar Y yo le digo Que Dios Le digo si ella se va Yo me voy Me dice que se quede en la puerta Cuando terminó la sesión Salimos de ese lugar Y Paula me dice Amor esto que vos estás haciendo No es de Dios Y yo le digo Y que sabes vos lo que es Dios Me dice porque cuando yo era chiquita Hasta los 15 años Mi abuela me llevaba a la iglesia evangélica Y yo le leía la Biblia Y la Biblia dice Que no es bueno consultar a los muertos Por eso es importante Intruir al niño de pequeño En el camino Aun cuando sea grande Aunque sea parte La palabra que fue depositada En el corazón Se va a manifestar Y todo el trabajo que hicimos Voy medio rápido Porque voy a contrarreloj Y todo el trabajo que hicimos Para vivir felices Prosperar y bendecidos Como me dijo usted al principio Se vino abajo Paula tenía su Biblia Que era chiquita Que se la había regalado A su abuela Ella siempre leía la Biblia Ella siempre rezaba Yo me burlaba de ella Porque ella se arrodillaba Al lado de la cama Y se ponía a leer la Biblia Y rezaba Y yo le decía Vos estás loca Le digo ¿A quién le reza? Porque yo no veía Ninguna imagen Nada Ella se sonreía Nunca me molestó A partir de ese momento A partir de ese momento Me empezó a molestar Yo la escuchaba orar Leer la Biblia Me agarraba en ataque de locura Le insultaba Le revoleaba La viva del patio Rompía vidrio Un mueble Todo lo que se me cruzaba Rompía del ataque de locura Que me agarraba Cuando se me pasaba la locura Tenía que salir a conseguir plata Para comprar vasos nuevos Platos nuevos Vidrios nuevos Así que si sos medio loquito Endemoniado O endemoniada Orar y te va a salir más barato Que romper las cosas de tu casa Con Paula Queríamos ser padres Tener un hijo Y no podíamos Fuimos al hospital Era una ginecóloga Nos dijo que había una posibilidad Pero salía muchísimo dinero Y como buen brujo que era Vivía en la cochina miseria Jamás en mi vida Conocí un brujo rico Menos millonario Y no lo podíamos hacer En una sesión Maiman ya Estela Mari Dios sabe la fertilidad La vida La familia etc Me dijo Le hicieron un trabajo A la filia del vientre Le cerraron el vientre Para que no pueda tener familia Hay que hacer eso Y quebrantarlo Y la filia va a quedar embarazada Así que fue Y le dije Paula mira Te hicieron un daño Hay que hacer un trabajo Para que podamos ser padres Paula me dijo Ricardo yo no quiero Tengo miedo Le digo mira Paula Yo te amo Y quiero que seamos padres Me dijo está bien Yo te amo Y yo voy a ir Fuimos a la chaca De un tío mío Que vivía a la orilla del río Preparamos el lugar Hicimos el trabajo Y mi tío me dice Esperá afuera Y yo le digo no Porque hay un Niyu Caveira Que cada vez que baja No se permite Que esté algún familiar Directo del que incorpora Cuando yo digo incorporar La persona entra en transe Y entra un demonio dentro Y ese Niyu Caveira Mantiene relaciones sexuales Con las mujeres que haya Para liberarlas Curar a lo que sea Una forma sutil De abusar de la mujer Y como yo sabía Le dije mirá Le digo si Niyu Le hace algo a Paula Yo te pego un tiro En la cabeza Me dijo quédate tranquilo Empezó la sesión Como a los 20 minutos Sale Paula corriendo Semi desnuda Llorando a los gritos Le alcancé Le digo Paula Pará ¿Qué te pasa? Me dice Bajaron los pretos velos Bajó la ma Y bajó el pa Y bajó el Niyu Me empezó a pasar velas Por el cuerpo Y cuando abrí mis ojos Dice estaba semidesnuda Dice cuando quiso tocar Mis genitales Grité Jesús Dios mío Ayudame El Niyu cayó para atrás Y salí corriendo Yo me metí a la pieza Yo me metí a la pieza Y estaba mi tío Con el Niyu tirado Y le digo Desgraciado te voy a matar Me dice tranquilo Guachito que no pasó nada Vamos al río A tirar el despacho A Maiman ya Por 7 días No tengan intimidad Empiecen a buscar un hijo después Y Paula va a quedar embarazada Fuimos al río Tiramos todo Pasaron los 7 días Empezamos a buscar un hijo Al mes Mi esposo tuvo un atraso Fuimos al médico Negativo Al otro mes lo mismo Y yo me frustraba Peleaba con los pais Con la ma Y con los pretos Me decían tranquilo Paísiños Ya va a llegar la crianza Un día golpean las manos Fuera de mi casa Mi amigo el petizo Habíamos robado Una financiera Un robo de mano armada Mi amigo estaba redrogado Vino la policía Nos metieron presos a todos Yo tuve 3 meses presos Salí Y a él Nos trasladaron Arnó un motín De Auquén Lo trasladaron a Sierra Chica Y cuando lo vi Le digo petizo ¿Qué haces acá? Junior salí a Libertad Vino a verte Que bueno amigo Pasá Digo querés que te consiga hierro Para fumar No amigo Dice no me drogo más Le digo Paula Anda a comprar whisky Vamos a festejar A él le gustaba Tomar mucha bebida blanca Vamos a festejar Le digo que salió a la cárcel Le dice no amigo No tomo más Digo que te hiciste caluto Petizo evangélico Le digo Me dice sí Junior Conocí a Jesucristo En la cárcel Dice Y me dice evangelista Y vine a hablarte De Dios Le digo Mirá petizo A mí no me jodas Con tu Dios A mí no me interesa Ningún Dios Si yo tengo a mi Dios Y mi religión Y pasaba a mi casa Solamente porque sos mi amigo Pero no me jodas Con tu religión Nos pusimos a tomar mate Y Paula escuchó Que él era evangélico Así que trajo su Biblia Se sentó al lado de él Y le empezó a preguntar Cosas de Dios Y yo pasaba por el lado Y le decía Ya se va a ir el petizo Desgraciada vas a ver Ella me miraba Se sonreía A la tarde mi amigo Me dice Junior No hay nada Que anheles en tu vida Que tus dioses No te hayan dado No le digo Tengo todo Vivía en la cochina Miseria Mi matrimonio Era un desastre Y no podíamos ser padres Pero como era pai Me creía como dice Como canta el hermano Pablo Me creía importante ¿Lo escucharon ese dador? ¿No? ¿No te creías tan importante? ¿Alguno lo escuchó? A la tarde me volvió a preguntar Le digo Junior Me dice ¿Anheras algo en tu corazón? Le digo Si con Paula queremos ser padres Me dice Junior Vamos a la iglesia Le digo Tomatela Me dice El Dios que yo tengo Es el dador de la vida Él te va a dar un hijo Eso golpeó tan fuerte En mi corazón Que le dije Paula cambiate Vamos a la iglesia Mi esposa no lo podía creer La mandíbula le pegaba En el piso Y fue la primera vez En mi vida Que vi una mujer Cambiarse tan rápido En dos minutos Yo estaba lista Para salir Estaba lista Fuimos a la iglesia Me senté al lado de la puerta Con una pata así Entre la puerta La otra Cantaba Paula levantaba su mano Yo le decía Dejá de llorar Loca Que van a llamar La gorra Van a decir Que te pegué Que te hice algo Mi amigo me dice No Junior Dejá aquel Espíritu Santo Le digo El Espíritu Santo Le digo ¿Vos estás más loco que esta? Le digo Subió al pastor A predicar El pastor predicó Dice Bueno si hay alguien nuevo Que en este día Quiere aceptar a Cristo Pase Paula sepa Digo Sentate ahí Ni te muevas Viene mi amigo Me dice Junior Pasá Le digo Tomate el apetiso No puedo reproducir Las palabras que yo le decía Me dice Junior Que vos pasás Y aceptás a Dios Vas a ser un hijo de Dios Y la Biblia dice Que ninguno de sus hijos Quedará sin descendencia Pasé al frente El pastor oró por mí Me hizo la oración De confesión Oró por mí Por Paula Acepté a Cristo Fui y me senté Le agarré de la mano A Paula Le dije Mira Jesús Si vos realmente Sos Dios más grande Que los que yo tengo Quiero que Paula Quede embarazada Que sea varón Y que nace para mi cumpleaños Si vos me das eso Yo dejo todo Y te sirvo Terminó la reunión Viene el pastor Y mi amigo le dice Pastor Él es mi amigo Junior A que yo le hablé Hermano Bienvenido a la casa del Señor Te amo Yo le empujé Le dije Loco yo no soy tu hermano A mí me gustan las mujeres No los hombres Si usted se ría Pero yo le quería pegar al pastor Y mi esposa dice Petiso Sácalo de acá Le digo Si este de generado Me dice que me ama Le digo Salimos de ahí Llegamos a la casa Y mi amigo me dice Junior Vos tendrías que hacer Un pacto con Dios Le digo Vos sos canuto Me vas a pedir plata Seguro Le digo Me dice No Viste todo eso Que tenés ahí Si Tenés que romper Tirar eso Yo tenía las imágenes La vela La guía Todo eso me había llevado A mi casa Y le digo No amigo Eso no me lo toca a nadie Y me dice Si vos tiras eso Dios en serio Va a saber Que querés tener un hijo Le digo Paula Le traeme bolsa Caja Vamos a tirar todo Juntamos todo Firmar la barda Le sacamos nata A la camioneta De mi amigo Le prendí fuego Cuando volví Me empecé a sentir mareado Le digo Petiso tomátela amigo No me siento bien Me dice Bueno amigo Se fue Yo fui un miércoles A la iglesia El día jueves Yo fui a jueves A la iglesia El día viernes Cae mi tío a la casa Me dice ¿Qué haces guachito? Le digo ¿Qué haces tío? Ah perdón Cuando me despierto Voy a buscar la cerveza Para ponerla O la ofrenda Y no había Digo esta loca Me tiró todo Y empecé a los gritos Me dice Paula ¿Qué te pasa? Dejá de gritar Le digo ¿Dónde están las imágenes? Las velas Las guías Me dice Cada día estás más loco Me dice Anoche fuimos a la iglesia Con tu amigo el Petiso Hiciste un pacto con Dios Cuando viniste Tiraste todo Rompiste todo Y ahí me vino a memoria Lo que había hecho A la tarde llega mi tío Me dice Guachito Llegó tu gran día Mañana sábado Ya contratamos Alquilamos un salón Mañana sábado Inauguramos el templo Empezás a trabajar Por tu cuenta Viene el Tata El Tata Era como la máxima autoridad Con todo respeto Vendría a ser como un apóstol Pero recontra endemoniado ¿Sí? Lo contrario es lo de Dios Esa era la máxima autoridad Que teníamos Y cada vez que se inaugura Un templo Se juntaban todos los pais Del Alto Valle De Río Negro Y Neuquén Y se contratan prostitutas Para hacer la fiesta Me dice Ya compramos los animales Para hacer los sacrificios Llegó tu gran día Mañana sábado Nos juntamos Y empezás a trabajar Por tu cuenta Se fue Y le digo a Paula ¿Y ahora qué hago? Y Paula me dice No sé jodete Vos estás en eso No yo Dice La mujer idónea El día sábado Cae mi tío Con toda la comitiva A buscarme Llega el Tata Me dice Eufilio ¿Cómo vas vos? Le digo Tata ¿Cómo estás? Me dice Llegó tu gran día Dice Trae las cosas Y yo me ríe de los nervios Que tenía Le digo No tío No voy a ir Me dice Dejate joder Vamos Le digo Me hice canuto Me dice ¿Qué si vos diálo evangélico? Le digo Viste mi amigo el petiso El que está preso No salió de la cárcel Se hizo canuto Y me dijo Que el dios que tenía Me iba a dar un hijo La madre Los pais Ustedes no me lo dieron Y me dice Vos estás loco Te vamos a matar Te vamos a destruir Le digo Mira si el dios que conozco Ahora es más grande No creo que me hagas nada Se fueron Maldiciéndome en africano Portugués Lengua india Al otro día Nos levantamos Un sapo con la boca Cocida afuera de mi casa Al otro día Una gallina Cabeza de chivo Tierra cementerio Carabela Velas con pelo Nuestro nombre Le digo a Paula Mira No quiere enfermar No quiere separar No quiere dividir No quiere destruir Y Paula dice ¿Y cómo sabe? Porque yo antes lo hacía El día domingo Yo fui El viernes El juega a la iglesia Y el sábado El abuelo del templo El día domingo Llega mi amigo El petiso Con un casé De Carlos Anacondia Me dice Junior Vamos a escuchar esto Bueno le digo Se puso a predicar Carlos Anacondia Por ahí se le salta La cadena Y dice Oíme bien Satanás Espíritu de un banda Digo Para para un cachito Le digo ¿Por qué este hombre Habla así? Le digo Me dice No, él es un hombre De Dios Que dio un cenguerra Liberación Ah, sí Le digo Conseguime Casé Libro de este tipo Y marcame Cómo la Biblia Hace con los brujos Con todo esto Yo le voy a estar desgraciado Me trajo casé Al miércoles siguiente Cae una de mi hermana Y le digo ¿Cómo andás gorda? Me dice Ando re mal Richard Descompuesta Con migraña Le digo ¿Vos estás re endemoniada? Le digo ¿Qué? Me dice Sí Le digo Le digo Porque vete Eso que estábamos nosotros Eso es del diablo Y mi hermana dice ¿Y ahora qué hago Richard? Y los libritos de Carlos Anacondia Tiene una lección de confesión Le digo Nada Repete conmigo Le digo Le hice Le hice la oración de confesión Y le digo Amai Soltala Mi hermana me miró Se le pusieron ojos blancos Y hizo Se tiró al piso Me tiró arriba de ella Y empecé a orar Como decía Carlos Anacondia Y Dios la liberó Y le dije a mi esposa Estos desgraciados Me las van a pagar Voy a salir a buscar A toda mi familia Que metí a la brujería A mis amigos Y los voy a evangelizar Me agarró locura Iba Iba a los templos Un banda ¿Alguna vez la policía Te hizo un allanamiento? A mí el amigo De un amigo De un amigo De un amigo De un amigo Desgraciado Porque te va a ir al infierno No era la forma De evangelizar Pero nadie me había enseñado Y los tipos no sabían Si yo andaba cruzado Drogado Siempre andaba armado Y me decían Sí, Junior Le digo Repetí conmigo Le hacía upsetar a Cristo Le rompía todo el templo Y se los llevaba A los pastores A la iglesia Un día Fuimos a comer Empanada A la casa De unos hermanos Y era una empanada Frita Y Paula Sufría mucho De hígado Así que le dije Mira Paula No comas Porque te va a caer mal Pero como eran tiempos De vaca Recontra Y hipermega Archiflaca Y hacía ratazos Que no comíamos Empanada Comió Al otro día Empezó con vómitos Náuseas Va para una semana La drogué esa semana Hacer tal bucapina De todo No se le pasaba Cuando Fuimos al médico La llevé a la guardia Nos atendió La ginecóloga Que estaba de guardia Y dice Nena vos no estás embarazada Digo Si usted ¿Cómo que no podíamos Tener hijos? Dice Pero por los síntomas Le vamos a mandarse Un estudio No me acuerdo El nombre Te sacaban sangre Antes Y tenías que ir A buscarlo A las 72 Había no estaba Lebaté Oye Lebaté Con una gota de orina Te dice La hora que lo hiciste Color de pelo Si es varón Mujer Todo Y yo no quería Buscarlo Porque cada vez Que yo iba a buscar Lebaté Daba negativo Y yo lloraba de bronca Así que Como Paula estaba descompuesta Fui a buscarlo Digo Vengo a buscar Un resultado de embarazo Me dice ¿Nombre de quién? De Winpender ¿Usted qué es el esposo? Dice Acá está Felicitaciones Dice Su esposo está embarazada Yo agarré el papel así Me largué a llorar Sube al cole llorando Llego a mi casa llorando Y Paula me dice No me digas nada Estoy embarazada Le digo ¿Cómo sabés? Porque vení con el papel así llorando Dice Pasaron los meses Yo estaba trabajando Yo trabajaba en la construcción Y la pintura Y me llaman Que Paula se descompuso De centenario La trasladada A Castro Rondón de Neuquén Cuando llego Le habían metido A la sala de parto Esa era una enfermera Dice Iván y el esposo De Winpender Sí le digo Soy yo Felicitaciones Me dice Acá está su hijo Es un varón Y ese día era mi cumpleaños Lo que es imposible Para la ciencia Para Jesucristo El Dios de lo imposible No hay nada Que Él no pueda hacer No hay nada Que Él no pueda darte No hay nada Que Él no pueda liberar Si crees Vas a ver La gloria de Dios En tu vida En la casa Y en la familia Mi esposa de Manuel Mi esposa literalmente Sufría de hemorragia Venía la ambulancia Y mi esposa Era un charco de sangre En la cama Y decían Abortó La llevaban al hospital Y le hacían Una ecografía Y Manuel estaba firme En el vientre de mamá Porque cuando la mano Y el propósito de Dios Está en un infierno Que pueda abortarlo Y con mi esposa Queríamos tener una nena Pero fue tan arriesgado Que nos dijeron No puede Quedar otra vez embarazada Vino un pastor A Centenario Un evangelista Fuimos Y nos llama Hacía poquito que estaba Me dice Esa simiente Que lleva en su vientre Será profeta Mujer y profeta De la nación Y le digo ¿Qué tal embarazada Paula? Le digo No Me dice Le digo Le está errando Palamón a profeta Yo todavía era reatrevido Y me dice No, será mujer Y profeta de la nación Bueno Y nos fuimos a sentar A la semana Le agarró un ataque Y le digo A mi esposa Fuimos al médico Estaba embarazada Una vez me nació Nuestra hija mujer Sofía Que sé que será Como el papá nos habló Cuando A mí me agarró locura Por hacer liberación Yo empecé a tener Una doble vida De día predicaba Evangelizaba Liberaba Y de noche Me empecé a recontra Hiper mega Echendemoniar Mi esposa me llevaba A la iglesia Hablando en africano Portugués No me podían liberar Ahí conocí Como los hermanos Los patovica espiritual Así en la puerta Me esperaba Y le decían A mi esposa Llévatelo Andate de acá Porque no lo podemos liberar Si mi esposa No se quería ir Llamaban a la policía Ambulancia Pichicata Por brote psicótico Me ponían a dormir Mi esposa Se recorrió Todas las iglesias De centenarios Pidiendo ayuda Por mí Los pastores de la ciudad Gente le decía Sepárate Te va a matar Dios no lo puede liberar Porque en ese tiempo No había conocimiento Como hay hoy De la brujería Mi hija Yuri Chiquitita del corazón Cuando llegaba la noche ¿Alguien vio la película Del zorro? No se hagan Todos los jóvenes Acá conmigo ¿Vio qué dice? Cuando llega la noche Aparece quién? Bueno, acá era Cuando llegaba la noche Aparecía un demoniado Ricardo Durante tres años Mi hija llegaba la noche Salía afuera Y decía Mamá, papá Se va a poner loquito Otra vez Mi esposa conmigo A la rastra Hablando en africano Portugués de noche Tres años viviendo así Yo siempre la cargo A mi esposa Le digo ¿Viste? Le digo a ella Le decían La rubia La mujer del demoniado Le digo Gracias a mí Te hiciste re famosa En el pueblo Ni tu nombre Saben Pero yo re famosa Hasta que un día Golpean las manos Fuera de mi casa Un pastor brasileño Me dice Hola, quiero falar ¿Cómo vos? Yo le dije ¿Vos sos un pai? Rajada, calio Me dice No, hermano Soy un pastor Dice Dios me habló De vos Vine a ayudarte Le digo Mira, pastor Hace tres años Que vivo así Porque yo Me acostumbro a vivir Con los demonios Total Viene a la iglesia Una hora, dos horas Deja a los demonios afuera Se hace el santo Y después sale Como comadre en desgracia Abrazado para la casa Y me dice ¿Sabes cuál es tu problema? Que dice la Biblia Que en que cubre su pecado No prospera Y si yo te hablo De prosperidad ¿Usted qué piensa? Plata Pero la Biblia dice Así como prospera tu alma Todo lo demás será prosperado Me dijo Hasta que vos no renuncies Y le quites el derecho Que vos le diste a Satanás Me dice ¿Vos hiciste pacto? Le digo Hasta con la abuela del diablo Si tendrá abuela el desgraciado Pero demonio que se cruzaba Hacía pacto Me dice Hasta que vos no renuncies Satanás te va a tener atado Hay mucha gente que me dice Ricardo Es imposible Pero mire Cuando encontré algo en la Biblia Le dije Gracias Señor Porque no fui el único La mujer jorobada Se congregó 18 años Adoraba a Dios Se congregaba Iba a la iglesia La oraban Tuvo 18 años jorobada Vino Jesús Le puso la mano La liberó Lo criticaron Porque era sábado Todo lo que sigue Y Jesús le dijo A esta hija de Abraham Esta hija de la fe Como vos y como yo Satanás tu batada Esclava 18 años Hasta que se encontró Con la verdad Y la verdad la hizo libre No porque usted venga A la iglesia Y caliente una silla Su vida espiritual Está arreglada Hay gente que viene A la iglesia Está atada A la pornografía A la masturbación A la perversión sexual En la casa En el matrimonio A la luz Un día Un amigo me dice Ricardo ¿Puedo mirar una mina Si pasa? Le digo Sí, puede mirarla Pero si ya Te das vuelta Y decís Guau Dios se zarpó Con esta creación Es porque ya hay Lujuria en tu vida Porque ya hay lascivia Gente que un endemoniado Degenerado Te manoseó Te abusó Te robó la paz Te robó la inocencia Gente con el alma destruida Hasta que vos no perdones Dios no te puede liberar El perdón no libera a otra persona Te libera a vos Gente atada al odio Gente atada al rencor Yo odiaba a mi abuela Mi abuela a los 12 años Le hicieron casar Con un tipo de 30 años Alcohólico La violaba La remataba a palo ¿Qué amor me iba a dar Si nunca conoció el amor? Solo conoció el amor Cuando le pude presentar A Jesucristo Pero para mí era más fácil odiarla Ese pastor oro por mí Y Satanás nunca más Tuvo derecho sobre mi vida Pero tú tienes que determinarte Cómo quieres servir a Dios Cómo quieres vivir No porque tú vengas aquí Dentro de la iglesia Es símbolo de santidad No porque tú seas una buena persona Es símbolo de santidad Yo era un hijo de Dios Me bauticé Predicaba Daba mi diemo Hacía todo lo que decía la Biblia Pero estaba re endemoniado Porque Satanás tenía derechos Sobre mi vida Que yo le otorgué Cuando tú pecas Tú le abres la puerta A Satanás Entrar a tu vida A la casa A la familia A la salud A la economía Tiene que haber una determinación A que Dios servir A que Dios adorar Usted tiene que entender Que esto no es un juego Esto es una guerra Y de alto calibre Hay un mundo espiritual Durante tres años Mi esposa andaba conmigo A la rastra Llorando por todas las iglesias Para que me liberaran Y nos echaban de las iglesias Porque no me podían liberar Porque yo hacía desastre En las iglesias Mi hija chiquita llorando Porque papá se re endemoniaba De noche Y era un hijo de Dios Como usted Pero Satanás tenía derechos Sobre mi vida Mientras no nos determinemos A dejar el pecado A dejar una doble vida Y rendir nuestro corazón a él El evangelio no nos va a funcionar El evangelio No vamos a disfrutar La plenitud Que el padre ya soltó Para nosotros Pero ¿sabe cuál es El mejor chivo expiatorio Que tenemos los hijos de Dios? Y el diablo Yo siempre digo lo mismo Yo me imagino al diablo Todos los días Yendo llorando Delante de la presencia de Dios Y Dios le va a decir ¿Qué te pasa diablo Otra vez llorando? Se te va a secar El lagrimal desgraciado Y el diablo le va a decir Tu hijo Dios Me tiene un repodrido Porque cada vez Que se las mandan ¿A quién le echamos la culpa? El diablo me tentó El diablo me sedujo El diablo me hizo caer El diablo, el diablo, el diablo El diablo te puede tentar Te puede seducir Pero depende de tu corazón ¿Vas a ceder o no? Ponte de pie por favor Perdón por ir tan acelerado Pero que el tiempo se nos iba Solo lo conté bien rápido Para que usted pueda entender El mover espiritual de la brujería Y como aún siendo hijo de Dios Si estamos en legalidad Satanás te va a golpear Satanás es el fiscal acusador Si yo vengo al Chaco Y cruzo un semáforo en rojo Y hay una cámara ¿Qué me va a llegar? Una multa Pero yo no soy del Chaco No me importa Me voy Pero cuando yo quiero renovar Mi carnet O vender mi vehículo Hasta que no pague la multa No puedo hacerlo En el mundo espiritual Pasa lo mismo Cuando usted infringe la ley de Dios Satanás va adelante Y Dios le dice Mira Dios Pepito Te está robando Y eso habilita A la langosta Al saltón La oruga A destruir todo Y Dios Como no va a ir En contra de su palabra No puede hacer nada Por eso tiene que haber Una determinación Quedan 6 minutos 30 segundos Yo esta noche quiero orar Yo no quiero Tocar tus emociones No, no, no me interesa Yo necesito que usted Conozca la verdad Y la verdad te haga libre Si hay áreas de tu vida Que está batallando Que está luchando Esta es la noche Para que tú te determines A que Dios servira Que Dios adora Si un degenerado Endemoniado Te manoseó Te abusó Te robó la inocencia Si la sedofilia La pedofilia El incesto Te destrozó la vida Si papá y mamá A causa de la violencia Del hogar De la familia Te destrozaron el corazón Es necesario liberar Tu vida en esta noche Si estás atado A la pornografía A la masturbación ¿Sabes qué? ¿Qué fue lo que me enamoró De papá? Que cuando conocí a papá No me llamó Brujo Desgraciado Endemoniado Drogadito Delincuente Me llamó hijo Y me dijo Te amo No le importó Mi mugre No le importó Mi pasado No le importó Ni quién era Por eso hoy hablaba Con el apóstol Y le decía No entiendo Cómo Dios Me pudo amar Porque si había Creo que la mayoría La mayoría de aquí Son todos líderes Patas del liderazgo Usted no puede andar Jugando al evangélico Hermano Porque se está metiendo En un merengue espiritual Zarpado Que ni usted tiene idea Lo que puede venir Y no te estoy maldiciendo Sino que te hablo Lo que dice la Biblia A mí me gustaría orar Nos quedan Unos minutos No sé si anda bien Ese reloj O Dios está multiplicando Los reloj para arriba Gloria a Dios Dios ya empezaron Los milagros Pero si hay áreas De tu vida Que no te importe El que está a tu lado No Capaz está aquí Para sanarte Liberarte Restaurarte Empoderarte Y enviarte No para condenarte Pero tú tienes Que determinarte Yo viví tres años De mi vida Casi destruyo Mi familia La mujer corobada Dieciocho años No permita que se te pase El tiempo No permita que se te pase La vida Porque cuando te das cuenta Vas a decir Guau Se me pasó la mitad De mi vida Atormentado por los demonios Satanás sedujo a Eva Satanás sedujo a Jesús En el desierto Pero Jesús Se paró en la palabra Eva Decidió acceder A la seducción En ti está Que hacer O que no hacer Pero empieza a vivir Porque te estás perdiendo De disfrutar Las bendiciones de papá Está viviendo Como la mujer Sirofenicia De la migaja Y papá quiere Que tú te sientes A la mesa Comer el pan Si hay áreas de tu vida Yo quiero que tú Te la entregues al Señor Si estás dispuesto Y determinado Yo te invito Que pases aquí adelante Yo quiero orar Por tu vida En esta noche Te adoramos papá Te exaltamos Te adoramos papá Te exaltamos La ambición de pecado Empieza a ministrar Sobre cada vida Todo demonio Se sujeta por la palabra Espíritu, 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 Espíritu Empieza a ministrar Sobre cada corazón Se abren las cárceles De la niñez Se abren las cárceles Del abuso Se abren las cárceles De la violencia Se abren las cárceles Del rechazo Espíritu, Espíritu Todos los que pasaron Y quieren ser libres Esta noche Digan conmigo Padre En el nombre de Jesús Hoy te pido perdón Por mis pecados Por mis rebeliones Hoy yo renuncio A toda iniquidad Toda maldición Familiar Por parte de mi madre Por parte de mi padre Hoy se va de mi vida Yo renuncio A todo manto De brujería De hechicería De curanderismo De curanderismo De idolatría De la humanda De la humanda De la humanda Se van de mi vida Salen ahora Cuero de mi vida Cuero de mi hogar Cuero de mi familia Salen ahora Salen ahora Yo renuncio Yo renuncio A todo espíritu De perversión sexual Lucía Lucuria Lucuria Nacibia Pornografía Masturbación Homosexualidad Levianismo Se van de mi vida Salen ahora Salen ahora Prostitución Te vas de mi vida Te vas ahora Fuero de mi vida Fuero de mi hogar Fuero de mi familia Sales ahora Sales ahora Yo te expulso De mi vida Yo te expulso De mi hogar Yo renuncio A todo pacto Con trancarrúa Miseria Pobreza Escasez Ruina Endeudamiento Te vas de mi vida Sales ahora Sales ahora Sales ahora Sales ahora Yo renuncio A todo espíritu De abuso Físico Verbal Sexual Se van de mi vida Te vas ahora Te vas ahora Y yo perdono Aquellas personas Que abusaron de mi Yo las perdono Yo las perdono Yo renuncio A todo espíritu De incesto Pedofilia Sedofilia Necrofilia Te vas de mi vida Sales ahora Sales ahora Sales ahora Fuero de mi vida Fuero de mi hogar Fuero de mi familia Te vas ahora Te vas ahora Te vas ahora Te vas ahora Yo renuncio La tristeza Soledad Amargura Depresión Suicidio Huarte Fuero de mi vida Fuero de mi hogar Fuero de mi familia Te vas ahora Te vas ahora Te vas ahora Te vas ahora Hoy perdono A mamá A papá Por la violencia Por el maltrato Por las palabras Que me lastimaron Que me condenaron Yo hoy perdono A mis padres Y renuncio Al odio Al rencor A la ira La infandada Se va de mi vida Sales ahora Sales ahora Fuero de mi vida Fuero de mi hogar Te vas ahora Señor Jesús Te pido perdón Por haber pecado Por haber fallado Por haber caído Hoy me arrepiento Y vuelvo mi corazón a ti Me reconcilio contigo Y reconozco Que solo tú Eres mi señor Y salvador Y yo hoy me declaro Que soy libre De toda enfermedad De todo espíritu de enfermedad Hoy se va de mi vida Señor Jesús Yo ordeno A las maldiciones A los demonios Que yo renuncié Que salgan de mi vida Se van ahora Hoy le quito Todo derecho Que yo Y mis ancestros Les dimos Yo los expulso Yo los expulso De mi vida De mis generaciones De mi salud De mi economía Y me declaro Que soy libre En el nombre De Jesús Amén Padre Yo bendigo Todo este liderazgo Hijos de Dios Gente de Dios Que sirve a Dios Pero que todavía Pelea Contra esos derechos Legales Que el diablo Parece tener Sobre vos Haga su renuncia Ahora En el nombre De Jesús Y si no sabe A qué renunciar Diga yo renuncio A todo lo que no sea De Dios Y a todo pacto Que yo haya hecho A todo pacto Que me hayan hecho A mí Tal vez mis padres Mis abuelos Lo que sea Y lo cancela ahora Padre yo me levanto En el nombre De Jesucristo Ahora Y declaro Señor Que para esto Que para esto apareció El Hijo de Dios Para deshacer Las obras Del diablo Yo me levanto En el nombre De Jesucristo De Nazaret Y declaro Señor Que al diablo Se le terminó Su movimiento Porque dice Y despojando A los principados Y a las potestades Los exhibió Públicamente Triunfando Sobre ellos En la cruz Y ahora Hemos sido Perdonados Porque el Señor Anuló El acta De los decretos Que había Contra nosotros Y que nos era Contraria Quitándola del medio Y clavándola En la cruz En el nombre De Jesucristo De Nazaret Ahora Yo me levanto Contra todo espíritu Que quiso atar Diablo Hemos renunciado A todo lo que no viene De vos Hemos renunciado A todo lo que vino De tu parte Solamente Recibimos Lo que viene Del Espíritu Santo A través de Cristo A nuestras vidas Recibimos Lo de Cristo La herencia De Cristo Únicamente Ahora 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 Y todo demonio Que quiso molestarte Que quiso molestar A cualquiera De nosotros Los hijos de Dios Ahora Lo echo fuera En el nombre De Jesucristo De Nazaret Demonios De pensamientos Demonios Que te perseguían Con tentaciones Demonios Que te querían Debilitar En el nombre De Jesucristo De Nazaret Salen 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 Ahora En el nombre De Jesús Ahora Declaro Que ahora La presencia De Dios En este lugar Es fuego Consumidor Sobre cada uno De ellos En el nombre De Jesús Demonios Ustedes saben Lo que significa El fuego Consumidor Cuando yo diga Tres Se van a quemar Cuando yo diga Tres La presencia De Dios Va a quemar A esos demonios En el nombre De Jesucristo De Nazaret Vencido Despojado Destruido Ahora te echo Fuera En el nombre De Jesús Uno Aleluya Fuego Consumidor Dos Fuego Consumidor Tres Fuego 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 Ahora Ahora Fuego De Dios Dios Se está Atormentando Demonios Ahora Que no quisieron Salir Los que no te dejaron Se queman 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 Ahora En el nombre De Jesucristo Ahora El fuego Consumidor De su presencia Los está Atormentando Se queman Fuego 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 Se está Quemando Se está Quemando Se queman Y se rompen Las cadenas Las cadenas Se caen Las cadenas Se rompen Yugos Son quebrados Ahora En el nombre De Jesucristo Porque hay Unción En este lugar Y el yugo Se pudrirá A causa De la unción Fuego Se está Quemando 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 Se queman Maldiciones Se queman Ataduras Se liberan Las mentes Se liberan Las mentes Se liberan Las mentes Se libera El ánimo De los que Están Atados Sigue quemando Sigue quemando Sigue quemando Ahora, 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 cadenas se queman, maldiciones se queman, ataduras se queman, ahora, 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 enfermedades se queman, ahora, Ataduras de miseria, se queman, se queman, se queman, se queman, ahora, Señor, llena estos vasos de tu bendición, llena estos vasos de tu bendición, ahora, Aleluya, Aleluya, ustedes son los que llevan fruto en la iglesia y la Biblia dice que a los que lleva fruto los limpiará para que lleven más fruto, Dios te está limpiando hoy porque eres de los que Él elige para llevar fruto, los limpiará, los limpiará, los limpiará para que lleven más fruto, Yo declaro que el Señor te está limpiando hoy y todo derecho que el diablo tenía se quiebra ahora en el nombre de Jesucristo, Si tenía faltas y errores o pecados, decirle al Señor te pido perdón por todas mis faltas, mis errores, mis pecados en el nombre de Jesús de Nazaret, Ahora mismo, ahora mismo, Señor recibo tu perdón, diga, anulo todo pacto que hice con mis palabras o mis acciones, O mis pecados y le quito al diablo en el nombre de Jesús el derecho a gobernarme o a dominarme, lo he hecho fuera, fuera, el último más fuerte, fuera, en el nombre de Jesús, Un minuto en lenguas y cerramos este momento. El Señor está llenando los vasos con su gracia, está llenando los vasos con su gracia, El Señor está llenando los vasos con su gracia ahora, 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 ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Oren lenguas, solo lenguas, solo lenguas, Dios lo está llenando, Dios lo está llenando, Dios lo está llenando, Dios ahora le está purificando profundamente, Dios te limpió, ahora está haciendo limpieza profunda, limpieza profunda. Señor, tu palabra dice Joel, que en estos tiempos, Derramarás tu Espíritu sobre toda carne, recibimos, recibimos el Santísimo Espíritu de Dios sobre nosotros, Espíritu de pureza, Espíritu de santidad, Espíritu de justicia, viene sobre nosotros ahora, Espíritu Santo, ahora, ahora, El Espíritu de amor, el Espíritu de dominio propio, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, el Espíritu de bondad, el Espíritu de fe, el Espíritu de benignidad, está cayendo, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Porque eso trae discusión y disolución Antes bien, se llenos del Espíritu Santo Espíritu Santo, aquí estamos Llénanos Señor, llénanos, 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 llénanos Llénanos, 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 llénanos Más, 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 más Reciba, 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 reciba Más, 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 más Más, 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 más Más, 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 ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Aleluya, aleluya, espíritu de fortaleza de Dios, espíritu de fortaleza interior. Aleluya, ahora, 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 ahora. Parte del proceso de entrar a una nueva estación era ser fortalecidos en el hombre interior. Liberación completa, llenura de Dios, una nueva estatura de pureza, de integridad, de consagración, de santidad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, sopla sobre ellos ahora, sopla, 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 sopla en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Antes que ninguna otra cosa, bendiga a dos o tres que tiene cerca de él, el Señor está con vos. Amén. Amén.